Ya la conexión. Hacemos en este momento contacto directo desde Santiago vía Skype con Kimberly Castillo, quien va a aclarar todo lo sucedido con relación a este caso. Bienvenida Kimberly a Famosos Insight. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muy feliz, muy agradecida de estar aquí hoy. Muy agradecida con papá Dios, de verdad que sí. Kimberly, ¿cómo puedes tú relatarle en breves palabras a la gente qué fue exactamente lo que pasó y a qué altura de la carretera? Yo iba a caminar a Santo Domingo, me parece que fue unos 10 minutos antes de llegar al elevado, el nuevo elevado de Pedro Brand. Nada, yo iba conduciendo en la vía izquierda, a la derecha venía un camión y normal, él quiso pasar de carril sin mirar para atrás, sin tomar ningún tipo de precaución y sobre todo cuando yo estaba muy cerca. En el momento que yo veo que va a rebasar, que me quiere rebasar, yo simplemente moví el guía porque no quería chocarlo, no quería impactar con el camión. En el movimiento del carro, el carro impactó, rozó con el camión y obviamente como era un camión mucho más grande, mi carro salió dando vueltas, como dicen las personas que me vieron del otro lado de la calle. ¿Estamos hablando aproximadamente de a qué horas? Dos y media. ¿Del día? Dos treinta y cinco, sí, dos treinta y cinco, dos cuarenta del día, sí. Ok. Fue temprano. Ok. La nota dice que tuviste que valerte por ti misma para salir del vehículo. Cuéntame, ¿qué pasó por tu mente en ese momento de forma particular y cómo tú sacaste la fuerza para salir a camino? Mira, yo vi todo. Yo lo sentí y cada vez que el carro chocaba yo sentía la presión en la cabeza y el carro quedó boca abajo. Yo intenté quitarme el cinturón muy rápido y no pude. Yo en ese momento fueron rápido y lento, fueron los tres segundos más desesperantes de mi vida porque mi abuela me lo había dicho. Yo vengo de una familia muy creyente y mi abuela me había dicho que quería que yo vendiera el carro, que no quería que yo anduviera en ese carro. Yo dejé de ir a la capital en ese carro. Yo fui porque tenía una reunión muy importante y no quería llegar a la reunión con una maleta, como siempre ando en taxi, uno tiene que cargar su maleta y me daba hasta vergüenza llegar a la reunión. De hecho, fue muy curioso porque me robaron, la reunión era para concretar el lanzamiento de mi marca. Yo tengo un año trabajando para lanzar mi marca y por fin ya tiene la reunión para concretar el lanzamiento y andaba con muchos ejemplares y se lo robaron todo. Así que vamos a tener que esperar un par de meses para poder organizarnos. Así que la gente que se lo robaron, por favor no lo publiquen toda la vida, me lo pueden devorcer. Ayúdenme con eso. Fue muy difícil. ¿Qué te digo? Qué bueno que lo tomas como filosofía dentro de todo, porque la verdad que fue un momento dramático y que no hay de otra, ya sucedió, ahora lo que toca es seguir avanzando. Y entonces también Kimberly hablaba de una experiencia que quisiera que nos contara, relacionado primero con la policía y segundo con esas personas que supuestamente van a ayudarte y terminan robándote. ¿Cómo fue eso? No, fue increíble. Yo salgo del carro, vamos a retomar lo que me dieron. Salgo del carro, me quito el cinturón como puedo, fue muy desesperante, pero luego me quito el cinturón, me deslizo, que realmente le doy gracias a Dios que no me hice daño. Todos los rasguños que tengo, pues tratando de salir del carro porque no tenía espacio por dónde salir y la desesperación donde encontré un huequito, me deslizé y no sé cómo pasé. Llega todo el mundo a ayudarme y empiezan a sacar las pertenencias del carro. Yo en el show lo veía todo en cámara lenta. Viene la policía y uno de los de la MED se ponía a ayudar a las demás a sacar cosas del carro y el otro viene y me dice, me pregunta por mi licencia, pero no me pregunta, señorita, usted está bien su licencia, no me dice, ¿dónde está su licencia? Yo no le respondo, la verdad yo no tenía fuerzas para responderle. Yo lo miro y miro al carro y vuelvo y lo miro como tratando de entender si él entendía lo que estaba pasando. En eso mi suegro, que gracias a Dios, pasaba por casualidad, vio el accidente, se detiene, se dio cuenta que era yo y me está socorriendo, ve la manera en la que él me está acosando porque yo estaba parada y él siempre estaba más y me gritaba más y yo me quedaba así, yo no podía responder y realmente yo no tenía. Y él me grita, ¿dónde está su licencia, señorita? Viene mi suegro y le dice, mira, estamos sacando las pertenencias, ayúdame mejor a sacarla, vamos a buscarle el pasito. Yo le dije a usted que yo necesito la licencia para levantar, para hacer un levantamiento, para escribir el acta y yo lo miro. Todavía viene una tercera persona y se mete en la conversación o casi en la discusión porque este ameo policía simplemente atinó a gritarme y a gritarle a mi suegro y a gritarle a la persona que estaban socorriéndome de que lo que necesitaba era la licencia. Pero yo no te pude explicar de la manera que él lo hizo. O sea, yo no me acuerdo de su cara y sus gritos. Él me gritaba y, o sea, no solamente, él me hacía así, ¿dónde está la licencia? O sea, él estaba provocando. Entonces, la impotencia y la rabia mía es, yo trabajo, yo pago mis impuestos, igual que todos los dominicanos, queremos que este país salga adelante. Yo lucho, yo hago la cosa correcta, yo quiero desarrollar mi empresa aquí para crear más empleo de trabajo. Yo quiero que este país salga adelante. Entonces, designan dinero, crean instituciones para que estas personas que supuestamente están preparadas y capacitadas para ayudarnos, para guiarnos en momentos difíciles y miran cómo se comportan. Si a veces es una persona violenta, se van a los golpes. Porque este señor me estaba hablando mal a mí, me estaba gritando. Yo le explico que no sé dónde está ni siquiera mi cartera. Él ve la situación. Y en vez de decir, ¿quién te chocó? Déjame averiguar o más para adelante, más patrulla. Déjame decirle que tenga atento a cualquier camión, deja su rojo, que vean. No, él simplemente atinó a gritarme, a acosarme a mí. Y en un momento en que tú estabas en shock, o sea, que tú no podías tener control de tus emociones. No, yo estaba parada y yo no hablé. En ningún momento yo no pude hablar, porque yo lo miraba a él y miraba a todo el mundo y miraba todo lo que estaba pasando y yo todavía ni entendía qué es lo que estaba pasando. La gente me tocaba, me echaron agua. O sea, yo me quedé en shock. Kimberly. Kimberly, disculpa, tú sabes que el tiempo en televisión es corto, tenemos que ser más precisos. Dos preguntitas rapiditas. Primero, a este punto, ¿en qué está la situación? ¿Está dándole seguimiento la MED a la persona responsable del accidente? ¿Sí o no? No, pero déjame decirte que yo llegué a levantar el acta al cuartel más cercano y el señor que me quitó mi licencia no había llegado con la licencia. Yo no tengo ni mi licencia, ni se ha hecho reporte todavía, porque no había luz para hacer reporte y junto con este accidente tengo que decir brevemente que las personas habían a MED parado viendo el accidente y se hizo un tapón tan grande que un camión chocó a otro camión y hubo un accidente de cinco personas mientras la MED estaba parado viendo mi carro. Si usted a MED y su trabajo es controlar el tránsito, no se quede parado viéndome, controle que la gente que no va a ayudar, que no va a hacer nada, siga su ruta. Gracias a que la MED no estaba atento a esto, todo el mundo se paró, hizo un entamponamiento y lo normal, en una autopista un camión viene rápido y chocó a cinco vehículos. De esto salió uno con una lesión en una pierna. Qué grave, qué grave. Porque estaba parado viéndome. Tu salud bien, te hicieron todos los estudios, no pasa nada. Gracias a Dios, todo estoy bien. Tengo rasguño como si me hubiese caído de una bicicleta. Una última cosa, Kimberly, ha sido un año muy difícil para ti, porque aparte de esta situación del accidente, comentaba al principio del programa, que también hace unos meses perdiste a tu padre de una forma bastante trágica y estrepitosa. ¿Cómo tú lo asumes? Tú estás en un momento en el que estás en contra quizás de Dios y de la vida, como sucede con mucha gente. Cuando pasa por esto que se declara un poco en rebeldía, o no, tú has decidido seguir adelante y seguir echándole ganas a las cosas. Yo estoy bien. Yo, sí, ha sido muy difícil. Y eso que tú mencionaste primero, para mí y para mis hermanos ha sido muy difícil. Y no te voy a negar que hay momentos que se me va la vida. Hay momentos que yo no creo en nadie, en nada. Pero yo tengo seis hermosos hermanos por quien luchar, por quien demostrarle que la vida sigue. Y el mejor ejemplo, yo lo tuve. Y lo único que yo puedo hacer ahora mismo es hacer lo que mi papá me enseñó. Y lo que pasó ayer también me demostró que sí, que hay un propósito. Y que, oye, mi carro dio cinco vueltas, yo salí lexa. Y esta persona que se paró a mirar, ahora mismo está acostada en su casa con una pierna rota. Se supone que Dios estaba conmigo. Entonces, yo estoy fuerte. Yo voy a luchar, yo voy a sacar mi línea adelante. Yo voy a buscar la cosa que me robaron, yo la voy a reponer. Yo voy a seguir para adelante. Qué bueno. Más creyente, más creyente. Entendió con mucha gana de que esto, por favor, le sirva a los ciudadanos de que este tipo se fue y me abandonó. Me dejó ahí volcada. Ni siquiera pudo ver si podía ayudarme. Las personas, vamos a acercarnos cuando ocurren este tipo de cosas. Vamos a ayudar de verdad. Y el AME, si usted está para control de tránsito, no esté viendo. O ayude o quítese del medio. Que el AME que estaba ahí, pudo evitar el accidente de cinco vehículos. Cuando yo fui a la policía, había entre vehículos, levantando un acta. Y me dice, muchachos, ¿tú qué número eres? Yo le dije, no, yo fui la del accidente principal. Oye, cómo estábamos la cosa. Y no había luz, ni siquiera para levantar un acta. Qué barbaridad. Y me lo vi mañana. Qué barbaridad. Bueno, pues, esperar que todo se resuelva dentro del cuadro posible. Y agradecerte el hecho de que hayas accedido a nuestro contacto. Que todo salga bien. Un abrazo. Amén. Gracias. Un beso. Cuídense. Hasta la próxima, Kimberly. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!